¡Hey! 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 ¡Agua Bajar Colombia! Por mi cuadra hay un pesino lenguilarco que berraco tan chismoso es muy chismoso que le cuenta todo el mundo que la buen dició pero hoy se llama al bozo ya tiene bozo Por mi cuadra hay un pesino lenguilarco que berraco tan chismoso es muy chismoso que le cuenta todo el mundo que cortaron los servicios donde el bozo es saboroso Ah, es que quedó desplazado después de esa cirugía ¡Ajá! ¡Ajá! Pero el cirujano estaba ya fácil ¡Eh! ¡Qué me tienes, eh! ¡Eh! 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 ¿Para qué me dan papaya si no se esconden bien ni un dolor oscilla ¡Eh! 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 ¡Eh!